¡Hola amigos de Salve Charm! Hoy hemos tenido un photoshoot, ha sido todo un éxito Tenía mucho tiempo de querer trabajar con Salve Charm Pero no lo habíamos podido lograr Y hoy me siento realizada, la sesión de fotos ha sido fantástica He estado trabajando mucho, modelando, haciendo campañas Y ahorita estoy empezando una nueva etapa en mi vida Acabo de, recién acabo de empezar este nuevo TV show de música Que se llama Rola la Rola Se ve por el canal Veria Visión 31.6 Y ya pronto, el próximo mes estaremos en Cable también Y es un programa de música donde tenemos videos Tenemos entrevistas con artistas Super fan ¡Hola amigos de Salve Charm! ¡Muchos besos para ustedes! Y un saludo desde acá, desde Los Ángeles